¡Llame a otro doctor! ¡Háganle más estudios! ¡No me iré de este hospital hasta que sepa que tiene mi hija! ¡Si eso quieres, pues por mí está bien! ¡Llevar alimentos al hogar puede resultar verdaderamente un reto, ya que diversos estudios de finanzas demuestran que el costo de vida aquí en San Diego para una familia de cuatro personas oscila alrededor de 2 mil dólares mensualmente. Es por eso que la Iglesia Universal del Reino de Dios cuenta con el Foodbank, como usted puede observar en pantalla. Lo único que tiene que hacer es venir al 2130 Market Street para que se lleve alimentos frescos de primera necesidad y calidad completamente gratis. Pastor, ¿cuáles son sus palabras tras esta inauguración que están haciendo en este Foodbank? Muchas personas ya están presentes para recibir los alimentos. Nosotros sabemos, nuestro Señor Jesús, de ir y dar de comer, porque estuvo con hambre y me dices de comer. Entonces, sobre este mandato nosotros estamos haciendo esto, mirando que muchas personas están necesitando de ayuda. Entonces, nosotros hoy estamos inaugurando este Foodbank para brindar a las personas no solamente la palabra de Dios, pero para mostrar para ellos que Dios la ama, traiendo también este confort, esta caja de alimento. Usted como líder que está al frente de esta iglesia aquí en San Diego, ¿cómo se siente de ver muchas personas que ya dijeron presentes para recibir esa ayuda? Feliz, ¿no? Porque hay muchas personas que pensan que Dios ha se olvidado de ellas, pero a través de este trabajo, muchas personas van a comprender que Dios está brindando una caja de comida, pero si ellas buscan de Dios, si ellas buscan de Dios, el alimento nunca va a acabar, porque Jesús es el verdadero alimento. Y hay que recalcar que es completamente gratis, ¿no? ¿Cuál será el horario para que las personas sepan? Todos los domingos, 11 y 30 de la mañana, las personas pueden nos buscar y vamos a tener más distribución también, después vamos a hablar en los horarios. Gracias por esta ayuda. Muy agradecido por la ayuda que está dando la iglesia, pues aquí estamos. Y gracias a la iglesia universal por el apoyo, es la primera vez que lo están haciendo y pues gracias por apoyar a la comunidad. Ya como está ahorita el sistema, sí ocupamos la ayuda y es una bendición de Dios lo que usted es. Gracias por compartir, por ayudar a la gente necesitada. precisamente en estos tiempos de inflación que hay para los alimentos. Me parece una obra muy bonita. Muchas gracias. A la puerta de mi casa me apareció un documento y lo leí y gracias a Dios pues estamos aquí recibiendo comida gratis y bueno, hay que agradecérselo. Si usted también está necesitando de alimentos, entonces le invitamos para que asista al 2130 Market Street y así pueda llevar hacia su hogar alimentos completamente gratis. También puede comunicarse con nosotros llamando al 1-619-231-1657 y recibirá más información sobre cómo participar y recibir alimentos completamente gratis. La vegetación es muy utilizada en la santería, más de lo que se podría imaginar y en lugares como estos, brujos y santeros vienen a enterrar los trabajos de brujería. Acompáñenme porque hoy la señora Verónica, la ex bruja, quien tiene más de 20 años de experiencia, nos estará revelando qué es lo que se encontró. Destruyendo trabajos de brujería, venganzas, maldiciones y amarras. ¿Qué tipo de trabajo es esta señora Verónica? Sí, este es un trabajo de angustia y desespero porque estoy viendo que hay una fotografía y está hecho para un homosexual. Porque las facciones que presenta la fotografía no son de una mujer, son de un hombre. ¿Qué tipo de trabajo es esta señora Verónica? Este es un trabajo de amor, un trabajo de pasión y por lo general se trabaja en la magia roja. Lo que quiere es la pareja de esta persona que está representando la fotografía es que este hombre esté apasionado por el otro hombre, o sea que en el trabajo él esté pensando en él, no lo abandone, que esté solamente angustiado, querer estar en cualquier momento con la persona que le mandó a hacer el trabajo de brujería. ¿Los motivos o posibles motivos cuáles creen que sea? Son los celos, porque este hombre cela a este otro hombre, lo cela, lo cela completamente. Entonces él piensa que esta persona se va a ir con otro y él no quiere, no lo va a dejar, no lo va a dejar. Entonces está haciendo este trabajo para que él no salga de casa, para que él no se vaya con otro hombre, para que él solo esté queriendo tener relaciones sexuales con la pareja que él le mandó a hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo considera precisamente que está este hombre en estos momentos? Pues mira, ya está, él ya está muy mal, ya está con nervios, él está tomando, quizá hasta usando algún tipo de droga, él no puede dormir, ya está desesperado, con depresión, con intentos hasta de suicidio, porque cuando hay un trabajo enterrado y se lo entregan a la tierra, al elemento tierra, es para que esta persona piense en suicidarse. Hablemos de los elementos, ¿qué más se encontró acá? Porque este frasco es como de café, ¿no? Sí, así es, también le ponen café porque es un frasco de café, le ponen orina, la orina es para dominar los pensamientos, los sentimientos, le pusieron polvo de desespero, le ponen vinagre para tenerlo bien, todos esos elementos son de dominación, de esta persona no piense en nadie más, solamente en él. ¿A qué espíritu invocaron para hacer este trabajo de brujería? En este caso pusieron la pombachira, porque son personas que no van a estar solamente con él, sino van a estar con otros hombres a través de que él hizo este trabajo de brujería. ¿Y cómo cuánto cree que costó este trabajo? Este le salió como unos 8 mil dólares. Cuando una persona va con un brujo, con un santero, ¿ellos saben específicamente qué es lo que quieren lograr con aquella otra persona, con la víctima? Sí, ellos saben que están haciendo mal. La persona que va a pedir un trabajo de estos, de brujería, él sabe, él sabe las intenciones, y el brujo también, saben que van a dañar la vida de esta persona. Y aquí salen todos perjudicados, tanto el que va a pedir el trabajo, al que se lo hicieron, y el que lo está haciendo. ¿Qué puede hacer usted en estos momentos para poder liberar a esta víctima? Yo voy a hacer una oración y voy a poner las gotas del jugo de uva, que significa la sangre de Jesús, y así voy a deshacer este trabajo de brujería. En el nombre del Señor Jesús, mi Dios, yo te pido ahora, mi Dios, que pases con tu poder. Que así como can, mi Dios, estas gotas de jugo de uva, mi Dios, yo deshago este trabajo de brujería, y determino que estas víctimas sean libres a través de mi fe, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. ¿Significa que después de la oración que usted realizó, esta víctima quedó completamente liberada, o tiene que hacer algo más ella? Mira, por mi fe y la oración, ya quedó libre de este trabajo de brujería, ya no va a ser el efecto. Pero es donde la persona tiene que usar su fe y venir y buscar la ayuda en el Dios vivo y poderoso, y creer que Él existe, para que ellos ya no sean víctimas más de trabajos de brujería como este. Y si no busca esa ayuda, ¿qué sucede con esta persona entonces? Pues mira, en la brujería vienen los refuerzos. Hay personas, señora Verónica, que se sienten angustiados, desesperados, y no saben por qué. Posiblemente estén siendo víctimas de trabajos de brujería como estos. Si usted se siente identificado con los síntomas que mencionó en esta ocasión la señora Verónica, no dude en llamar al número de teléfono que aparece en pantalla para que reciba la ayuda que tanto necesita. Nos vemos en un próximo reportaje de la ex bruja, Rebel. Hola, que Dios, Él venga en este momento, amigo o amiga, entrar en su casa y cambiar estos problemas que usted tiene ahí en este momento. Nosotros queremos, a través de esta programación, mostrar a usted, amigo o amiga, que existen problemas que uno puede cambiar, pero existen problemas que son espirituales, como la ex bruja acabó de mostrar ahora. Usted ve al punto que una persona diga de pagar 8 mil dólares para destruir un relacionamiento. Y quizás usted, en este momento, usted no está bien con su pareja, usted no está bien en su casa, usted no está bien en su salud, en su economía. Y sabe por qué? Porque quizás alguien le envió un mal y está dañando su vida. Nosotros vamos mostrar, a través de esta programación, de que usted puede ser feliz, de que usted puede cambiar esta situación. Me gustaría, amigo o amiga, no importa si usted es católico, es creente de una iglesia, o usted que dice, yo no tengo religión, pero yo creo en Dios. Excelente. Por favor, si usted puede, me gustaría, prepare un vaso con agua, deje ahí al lado de su televisión, queda-se con nosotros, yo voy a mostrar a usted de que por detrás de estos problemas que usted tiene hay un mal espiritual. Y cuando nosotros oramos por ustedes y usted beber de esta agua, usted verá algo diferente acontecer en su vida. Porque si no acontecer algo diferente, entonces usted verá de que Dios no está en esta programación. Porque no es a casualidad que usted está nos acompañando ahora. Dios está buscando a usted, ¿ok? Nosotros tenemos aquí el Pastor Brian, si usted tiene preguntas para la señora Verónica, usted puede nos marcar, ahí está la foto, el teléfono, usted puede marcar, nos envíe un WhatsApp o una mensaje de texto, o si usted quiere, usted puede nos marcar. Nosotros estamos aquí, Pastor Brian, para brindar ayuda a estas personas que están sufriendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pastor Adalberto? Así es, estamos aquí para socorrer a través de la fe, el poder en el nombre de Jesús, a estas personas que están cansadas de sufrir. ¿Por qué? Este programa, Pastor Adalberto, el motivo de nosotros estar aquí, es como usted dijo, a través de nosotros, Dios está buscando a aquellas personas que están cansadas de sufrir, personas que han estado cargadas, personas que han estado enfermas, tanto físicamente como espiritualmente, espiritualmente también, en el alma enfermas, personas que están solas. Pero a través de esta programación, usted, amigo o amiga, se dará cuenta que usted no está solo, no está sola, Dios, Él se importa con usted. Por eso, desde ahora, usted puede llamarnos, usted que necesita hablar con nosotros, estamos a disposición para ayudarle. 619-231-1657 es nuestra línea telefónica, la cual usted puede usar para entrar en contacto con nosotros y colocaremos su nombre aquí en la cruz para, al final de la oración, al final de la programación, más bien, realizar una oración por usted. Y, amigo o amiga, ¿sabe por qué ella venció? Porque Dios, sabiendo de que hay un mal en la vida de uno, Dios nos dio promesas, Él nos dio autoridad, usted puede tener esta autoridad, al punto de quedarse libre de estos males que están en su vida. Mira lo que está escrito aquí, ponga en pantalla, por favor, Diana. Dice así, aquí está, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla, los que están en los cielos y en la tierra, y barro a la tierra, Filipenses 2, 9 y 10. Dice, amigo, amiga, aquí está. Cuando la persona está sufriendo, pasando por luchas y por problemas, por dificultades, como usted está pasando, y la persona llega a nuestro templo, como usted miró este testimonio ahora, entonces eso se cumple, porque no existe, mira aquí, por favor, no existe, ningún mal que pueda quedarse delante del nombre de Jesús. Pastor Braia, lo que estamos intentando mostrar a estas personas, que una vez esta persona que está sufriendo ahora con cáncer, sufriendo ahora con problemas de separación, personas que están ahora con dolores horribles en el cuerpo, personas desahuciadas, personas hasta que ya buscaron brujos, pero el problema sigue. Pero cuando usted, amigo, amiga, y pastor Braia, cuando la persona llega a nuestro templo, esto se cumple, esta promesa se cumple, porque no hay ningún nombre de ningún problema que pueda quedarse parado delante del nombre de Jesús. Así es, pastor Adalberto, y la pregunta es, amigo, amiga, en qué o en quién usted ha colocado su fe, donde usted ha colocado su fe, porque usted tiene fe, Dios nos ha emprestado, nos ha dado fe a cada uno de nosotros, pero ni todos han usado esta fe en la palabra de Dios. Muchos la han usado en el brujo, han usado en el médico, el doctor, que no está mal, pero cuando el médico no logra hacer nada por usted, cuando el brujo, los resultados que no le están trayendo ningún resultado bueno en su vida, un trabajo de brujería, una limpia que usted fue a hacerse, es necesario ejercitar esta fe en la palabra de Dios. Porque, pastor Adalberto, cuando todos le fallan a esta persona, la palabra de Dios no le va a fallar. Y hasta porque, hasta porque, amigo, amiga, Dios está mostrando a usted, a través de esta programación, de que Ele quiere cambiar su vida. Mas es necesario que usted aprenda a usar la fe. Y si usted quiere aprender a usar esta fe, nosotros estamos aquí para enseñar a todos ustedes. Deir su vaso con agua, preparado, de que a algunos minutos nosotros vamos estar realizando una oración por todos ustedes. ¿Ok? Señora Verónica, hay una pregunta para usted. Mis problemas son muy, muy grandes. Más de 40 años hace que yo me casé. Luego, inmediatamente, yo empecé a sentir el rechazo de la familia de mi marido. Me empezaron a decir que yo no era bienvenida a la familia, que yo no igualaba así a su, como ellos eran. Y empezaron a darme un mal tiempo. Mi marido vino a casa, venía de su mamá, de la casa de su mamá. Y mi marido venía todo triste, diciendo que su mamá le había dado una maldición, que la iba a pagar con sus hijos. O sea, que los hijos de él, de mi marido, el hijo de él, estaba maldecido. Pero yo en casa empezaba a escuchar, pues, escuchaba muchos ruidos, veía animales arriba en la azotea, que se dice que eso los usa la gente para hacer males. Después de que mi marido falleció, mis hijos, pues, estaban chicos, empezaron a crecer bien, bien, bien. Pero luego resulta de que yo tuve que ir a parar de emergencia al hospital. Tuve que tener una operación de urgencia. Al año de esa, otra vez tuve que operarme. Yo creo que es algo que me han hecho. Y mi hijo, al final, también ha estado esperando una operación por años, dos años, y se ha enfermado. Y todo eso creo que es un mal que nos han seguido. Y yo quisiera saber qué es lo que podemos hacer. Sí, mira, cuando la persona viene con una maldición, en este caso ya la persona cargaba con una maldición proferida, porque salieron palabras de una persona cercana, querida, a maldecir a la persona, maldijeron el matrimonio. Y cuando cargas esta maldición, viene por generaciones, porque incluso mueren las personas y pasa para los hijos. Cuando la persona ve animales, siente que se le sube el muerto, ve cosas paranormales, en realidad la persona está siendo víctima de magia negra. Este matrimonio, esta familia se enterró en un frasco, en un parque y se quedó olvidada completamente. Es donde las personas se van acabando poco a poco, los hijos caen en los vicios, las personas sufren con enfermedades que los médicos no les encuentran, y en este caso hasta la muerte llegan a las personas. Y realmente es una maldición que pusieron desde que la persona se casó y son por palabras proferidas. Y amiga, amiga, como usted acabó de decir, son 40 años. Usted está sufriendo por 40 años. ¿Y hasta cuándo más usted va a aguantar? Amigo, amiga, todos que nos acompañan, quizás usted también está sufriendo por más años do que debería. No estro, Dios envió a su hijo para desacer todo el mal que está sobre su vida. Como usted puede acompañar ahí, el nombre del Señor Jesús está sobre todo el mal. Por esto, amiga, no desaproveite esta oportunidad. Este viernes santo, usted podrá ser libre. No será un viernes cualquiera. Es un viernes santo. Y yo invito a usted, amiga, y todos que nos acompañan ahora, para serse libre de este mal. Aproveite la oportunidad de estar con nosotros y yo garantizo que la historia de su vida ya va a cambiar. Pero solo depende de usted. En este viernes, usted, amiga, y todos que nos acompañan son nuestros invitados para estar con nosotros. Atención, para usted que vive en el área de San Diego, le invitamos a participar en una de nuestras iglesias cerca de usted, en nuestra sede regional en San Diego, en el 2130 Market Street, esquina con la calle 22, en San Isidro, en el 601 y San Isidro Boulevard, en la Plaza El Toreador, en National City, en el 1136 East 18th Street, esquina con la avenida L, en Civi Heights, en el 3721 University Avenue, entre la calle 37 y 38, y en Chulavista, en el 1236 Hilltop Drive, entre la Oxford y Palomar, en el Cajón, en el 329 Ben Houghton Avenue, entre la Lexington y Palomar. Nuestros templos están abiertos todos los días, con horarios convenientes para usted. Para más información, llame al 1619-231-1657. Nuestros templos están abiertos todos los días, con horariosvenes en el довicto. Y hoy en día, sayinigm giganticos tutorial nos va a quedar basado, Gracias por ver el video.